Hoy es justamente el Día del Bandoneón. ¿El por qué? Porque justamente es el nacimiento de Pichuco, Aníbal Troiro, que fue, digamos, un representante muy importante en la época del 40. Y lo sigue siendo todavía con sus grabaciones, porque las orquetas grandes ya han desaparecido todas. Pero él fue, digamos, para el cumpleaños de él, es que este día lo designaron como el Día del Bandoneón. Porque es, digamos, es un intérprete que le puso al tango un estilo distinto. Que no estaba, digamos, salía un poco de la rítmica que había puesto Darienzo, que había impuesto Darienzo. Tal es así que te cuento una anécdota. Claro, la gente estaba acostumbrada a escuchar el ritmo bien picante, bien marcadito. Y claro, la orquesta notó que le empezaba a faltar público. Entonces tuvieron que arrimarse a lo que hacía Juan de Darienzo para recuperar a toda la gente que no iba a su espectáculo. Así que mirá cómo son las cosas a veces, las necesidades, después siguió una orquesta grande, bueno. Pero hasta mientras era tú, también tuvo que luchar el pobre Gordo. Es un representante muy importante, por lo menos acá en la Argentina. Así que es muy importante que se lo conmemore así, ¿no es cierto? Y sí, porque es el día del cumpleaños de él. Y él es un referente importantísimo en la Argentina de lo que es el tango. El bandoneón en especial, ¿no? Claro. Si bien es cierto, yo sé que todo lo que él tocaba lo instrumentaba otra persona. Julián Plaza, por ejemplo, que todavía vive ese hombre, que es el autor de Nocturna, que quizás vos conozcas, y mucha gente también. Él le hacía los arreglos para toda la orquesta, calcula una orquesta de cuatro bandoneones, cuatro violines, piano, bandoneón, y violonchelo, y cuanta cosa más. Entonces, tenés que tener alguien que le arreglar, porque para uno solo es mucho trabajo. Yo te digo con razón, porque yo quise poner para el festival violines, y hablé con dos chicas de San Luis, y le escribí la partitura. Pero el problema era cuando, el problema para ensayos, para cómo eran mujeres, ¿viste? Y se complicaban los ensayos, y parece que no sé si estaban bien de acuerdo con lo que yo les escribía. Bueno, hubo un desencuentro. Pero realmente, orquestar es una cosa que significa personalidad. Por ejemplo, yo no toco como toca Troyory, como toca David, como toco yo. Que eso es importante, ¿te das cuenta? Lo de mi adolescencia, era cuando estaba en fútbol del tango, en los años 40, 44, 45. Entonces, cada uno tenía su estilo. Y se escuchaba el tango todas las noches, todos los... Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿viste? Yo vivía en Villa Salles, y mi vieja no tenía radio, porque, viste, en esa época no había tanta gente. Entonces, yo me iba a la casa de un amigo mío, a escuchar los Juan de Arienzo, los lunes y los jueves a las 21, por Radio El Mundo. Mira, uno, era en vivo, porque, después, con el tiempo, lo conocí al lugar donde tocaban la gente. Aquí era el Maypuk, 555, en Buenos Aires. Bueno, el tango, este voz, es una música que está un poquito de cada edad, porque está la parte comercial de por medio, que siempre nos falta, ¿no? Este, yo, por ejemplo, hago, por ejemplo, el tango intermedio. Y entonces, este, para no alejarme de la gente grande y arrimarme, a la vez, a la juventud. Porque hay gente joven que, hace poquito tuveme tocando en Río Cuarto, en una tanguería, que son gente de tu edad, más o menos así. Y, este, vos sabés que todos los sábados bailan, con grabación. Y a veces consiguen algunos pisos y llevan un conjunto. Y me llevaron a mí, en tres oportunidades. Y me sorprendieron de manera, como, qué ganas bailaban el tango. Las cosas, es increíble verlos. Y tuve la, una sorpresa, realmente. Cuando hicimos la primera presentación, viste, yo fui, salí afuera, tomé un poco de aire. Y cuando va encontrando, me dice, la chica, escúcheme, dice, ¿usted por qué toca de esa manera? Claro, porque, viste, yo cuando toco, lo hago, como usted, yo cuando pueda hacerlo. Y esa es una persona que no estoy estática, me muevo, trato, como yo me siento mejor. Al serige ha llegado por el mundo. Claro, tenés que ponerle, vos, ese toque especial. Que, quizás, con una mueca, con un movimiento, llegás, quizás, mejor a la gente, que no están tan quietitos. Quizás que hay músicos que tocan diez veces más que yo, o cien veces, que sé, porque está lleno de bandornitas. Claro, no, seguro. Entonces, este, eso, es un recuerdo lindo y de un agradecimiento. Quiero decir, primero, a Dios, por permitirme, estar a mis años, todavía haciendo lo que a mí me gusta. Y que todavía me llaman, fíjate, estuve tocando el día 8 de julio en Villa Mercedes, en las fiestas, viste, que hacen antes, esperando el 9 de julio. Así que también tuvimos, gracias a Dios, tengo, trabajamos condicionados, porque, viste, vos, que de la música no se puede vivir. Entonces, de acuerdo a la posibilidad de que tengan los músicos, hacemos actuaciones, pero no muy seguidas. Exacto. Así que el bandoneón, mira, es un instrumento que no es argentino. El bandoneón, yo, le estoy escribiendo un tema, yo tengo un tango hecho que lo tengo grabado en forma instrumental, que se llama Mi hermano Bandoneón. Yo pienso que él dice lo que yo quiero decir. ¿Te das cuenta? No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, que es un sentimiento, te das cuenta que vos lo podés expresar de esta manera. Mira, que quizás, a veces, viste, que muchos instrumentos son imitados, pero lo que siente el intérprete, no sé si, quizás, algún día puede ser, pero todavía no le pueden dar ese toque, el sentimiento, la forma de tocarlo, viste, vos, le da un sonido distinto. Por ejemplo, te voy a leer. Cosas así, viste, que te sale, esto lo inventé ahora, eh. No la tengo ni escrita, ni la voy a tocar nunca. Pura improvisación. Así es, y así salen los arreglos. Primero, pensar un poco, quizás, tener que pensar, a veces me acuesto a la noche y empiezo, o estoy en la mesa, y estoy moviendo los dedos. Y me dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy tocando algo, viste, porque, viste, como sé, como conozco el teclado, por eso me ocurre un arreglo, y más o menos lo toco sin tocar. Exactamente. ¿Qué va a ser? Es así. Lo que hacés vos también es un arte, porque toco cualquiera no lo puede hacer. No, no. Así es, y, bueno, yo me siento muy feliz, porque me siento reconocido por la gente, por toda la gente, por todas las cosas que me han venido pasando, y gracias a él, yo soy una persona como cualquiera, hago lo que, no, yo no me siento un profesional. Yo ahora lo que tengo, así, como un orgullo, es haber tocado en la Academia Nacional del Tango, donde viste, hay invitados especiales que saben el tema. Sí, claro que sí, pero te quiero decir que, por ejemplo, cuando vos tocás para público que no es muy entendido, podés tocar y equivocarte, y que la gente no se da cuenta, pero cuando vos tocás, hay gente que son profesionales, entonces tenés que apuntar bien, porque si no, después vienen las críticas. Gracias a Dios hemos recibido un reconocimiento hermoso también de la Academia del Tango, y bueno, seguiremos mientras Dios me dé la fuerza y la salud para poder hacerlo, y me hace sentir bien, porque para mí es una salida espiritual eso. El maestro Américo Moroso y su orquesta. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Por qué esperas para irte de una vez? O pretendes que te siga preguntando, no me engañas, todavía me queles. ¡Gracias!